Para ti con amor Lucho Paz Y su banda brava Así ¿Qué tal amigos? Les habla Jaime Zapata Berrú En esta ocasión quiero presentar a un grande de la música Conocido como la voz elegante de la cumbia Un chiclayano de oro que ha conquistado el corazón de todos los peruanos Ha cantado para Aguamarina, el grupo 5, los hermanos Calvay Y muchas agrupaciones más Actualmente dirige su propia orquesta Banda Brava Y triunfa en los diferentes escenarios del Perú Me refiero al inigualable Lucho Paz Tremendo cantante admirado incluso por otros intérpretes muy conocidos en el ámbito local En esta primera parte hablaremos sus orígenes tanto en su vida privada como en su vida artística También estaremos hablando de la herencia musical que le dejó tanto su padre como su abuelo Y que inspiró musicalmente a nuestro invitado Recuerdos familiares de su infancia y relatos muy interesantes Con ustedes, la voz elegante de la cumbia Lucho Paz ¿Qué tal amigos? Les habla Jaime Zapata Berrún Hoy día jueves 2 de marzo del año 2017 En la ciudad de Lima Estoy junto a uno de los más grandes cantantes que tiene nuestro Perú Un chiclayano de oro Que ha tenido la amabilidad de concederme esta entrevista Que va a ser dedicado para todos sus seguidores Para todos sus hinchas Y para todos los amantes de la música en general Con ustedes, Lucho Paz Tengo algo que decirte Que tú debes saber Es cierto que te amaba No me arrepiento Pero el amor se escapa Y ya no ha de volver No quiero que te afanes Pensando que tal vez Tú logres que me quede a tu lado Prefiero no mentirte Ya nada puedo hacer Te juro que en verdad Ya lo he pensado Para decir adiós Vida mía Y te estaré por siempre agradecido ¿Cómo estás Jaime? Muy contento de conversar contigo Y bueno, un saludo para todos los amigos que están Ahí detrás de cámaras Y bueno, esta tarde van a saber un poquito de mí De mis proyectos De cómo empecé en este difícil mundo de la música En este caso como intérprete Bien Lucho Siempre pues empiezo con la génesis Con los orígenes Quisiera saber Dónde naciste Cuando naciste Quiénes son tus padres En qué lugares has estudiado Cuéntanos Bueno, sí Yo soy chiclayano Nací en la ciudad de Chiclayo ¿Qué barrio? En Amazonas Justamente en el centro de la ciudad de Chiclayo Mis padres ya fallecidos Mi madre también El señor Don Luis Paz Y mi madre Nisida Que era de Jaén ¿De Jaén? De Jaén, sí Era de Cajamarca Hemos sido seis hermanos El mayor falleció Pero hemos crecido todos juntos ¿Tu infancia la pasaste en Chiclayo? En Chiclayo En toda mi infancia la pasé en Chiclayo Bueno, mi padre tenía una Un negocio en el mercado modelo Ya, ¿no? No, este Vendía carne de res Y aparte engordaba ganado Era ganadero Ah, qué bueno ¿Y en qué parte A las afuera de Chiclayo? Su ganadería estaba fuera de Chiclayo Fuera de Chiclayo En una En un local de Cuatro mil metros cuadrados Ah, qué bueno Sí ¿Era propio? Era propio, sí Ah, qué bien Y mira Nosotros íbamos también A ayudarle, ¿no? Sabíamos un poco también Sobre esto ¿Se puede decir que Ha habido una estabilidad económica Dentro de tu infancia Más o menos Como para que puedas Desenvolverte bien En el tema de la educación Por supuesto El tema de vivienda Alimentación Así es Sí, mi padre siempre ha sido Muy preocupado por nosotros En ese sentido, ¿no? Que nunca nos falte nada En lo que es La alimentación Y todo esto Pero Un poco chapado La antigua Siempre ha sido muy estricto Con nosotros Como era antiguamente Antiguamente, sí A veces los padres Su modo de criar Era muy diferente A la actualidad A la actualidad, sí ¿Dónde estuvías? En el colegio Bueno, mi primaria Lo hice en el 256 Allá de Campodónico En Chiclayo Y mi secundario Lo hice en el colegio Carvay 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 También de Chiclayo ¿Te acuerdas algo de la primaria? Tus profesores, compañeros Sí, sí, sí Mira, yo He sido una persona muy tímida En este sentido En cuestiones de De tener amigos Y todo eso, ¿no? Creo que quizás No eras muy sociable No era muy sociable No era muy sociable Quizás esto ya viene por Por familia, más que todo ¿No? Como te vuelvo a repetir Mi padre era muy estricto En ese sentido Siempre nos ha tenido Al pie de la letra ¿Cómo era tu mamá? Era más comprensible Más amorosa Era del otro lado De la cara de la moneda De mi padre Claro Y siempre nos protegía De a veces De las rabietas De mi papá Una especie de mamá gallina Algo así Así es Siempre nos protegía Aunque de vez en cuando También nos daba También la Claro, claro Regresemos a la primaria ¿Recuerdas alguna profesora? ¿Algún profesor? ¿Compañero de estudios? Es un profesor Que le agarré mucho cariño Porque era muy Digamos Era un padre ¿No? Era un padre para sus alumnos Pero dentro de ese cariño Había también Una especie de Rigurucidad Rigurucidad Sí Entonces justamente Yo soy de las personas De ese tiempo Cuando los profesores Te pegaban con la paleta ¿No? Te sacaban a la esquina De la pizarra Exactamente También me he tocado eso También Nunca me voy a olvidar De su nombre Salomón Anaya Mendoza Que hasta ahora Me acuerdo de él Ya que en paz De cáncer también Entonces Me dijo Tú eres una persona Muy inteligente Pero Eres muy callada Tienes que saber Tienes que saber Espresar tus sentimientos ¿No? Entonces Me enseñó muchas cosas Al próximo año Al próximo año Me volvió a enseñar Y me puso de brigadier Que bueno O sea Era como una reivindicación Exacto Pero En ese tiempo Que ser un solo profesor En primaria ¿No? Sí Claro ¿Y de tus compañeros De quién te acuerdas? Siempre me acuerdo De un amigo Que bueno Después de mucho tiempo Me llamó Me dijo Que estaba en la policía ¿No? Era Creo que era Comandante Algo así Barandearán Se apellidaba Bueno Ya después Ya no supe Muchos años con él Agarramos una buena amistad Salíamos juntos Del colegio Nos íbamos juntos A nuestras casas Y en alguna oportunidad Siempre Había eso De que La tentación ¿No? Oye ¿Qué te parece Si Si Hoy día No vamos al colegio Vamos al cine ¿Qué te parece La popular Te vas a hacer la vaca ¿No? A tal día Le llaman la pera Creo ¿No? Te vas a hacer la pera No de la vaca ¿Cómo tú descubres Que tenía buena voz? Mira Yo de pequeño Siempre Me veía Cantando Yo admiraba mucho A Rafael ¿Qué pasará? ¿Qué misterios habrá? Puede ser mi gran noche Y al despertar Ya mi vida sabrá Algo que no conozco No sé Caminar Caminar De la vaca De la vaca ¡Ah! 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 Esta es una etapa, ¿no? De muchachos. Mucho admiraba a Rafael. Compraba sus posters y los ponía en mi cuarto. Si, admiraba mucho la música romántica. A Roberto Carlos, Camilo Sexto. Estamos hablando de mediados de los 60. Exactamente, claro. Así es, así es. Y bueno, siempre me gustaba, yo cantaba esas canciones en mi casa. A escondidas los cantaba. Siempre, siempre, ¿no? Entonces, mi padre también se ponía a cantar a veces porque él cantaba en un programa de televisión en esos tiempos. ¡Qué bueno, qué bueno! Lo cantaba como afición, no lo cantaba profesionalmente. Pero lo cantaba... ¿Era un concurso? Era un programa, un programa de música. Una miscelánea musical era. Y él leía por hobby, nada más. Por hobby, nada más. Ah, qué bueno, qué bueno. Y no lo hacía ni por dinero. Claro, pero, disculpa, dentro de esa rigurosidad que tú hablas, ¿cómo es que el tema del arte a él sobreponía? Parece que era una especie de válvula de escape hasta el punto de que ha cantado en televisión. Sí, sí, imagínate, ¿no? Entonces, yo pienso que, como tú lo dices, creo que eso ha sido como una especie de... ¿Me he entendido? Cuando estaba en tensiones y todo eso. ¿Cantasteis ahí? Claro, salía de ese estrés en ese momento, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Es importante. Ahora tú me hablas que también tu abuelo cantaba. Bueno, sí, su papá, mi papá, era chongoyapano, se llamaba Justiniano Pazurrutia. Bueno, yo, lógicamente, evidentemente, yo nunca le he visto, pero he escuchado pues a mi abuela, a mis padres, que ha tenido testimonios, donde dice que él cantaba en las calles, daba serenatas, cantaba muy bonito, tocaba la guitarra y cantaba. Y dice que él se iba a dar serenatas a las chicas que cumplían años, los llevaban, ¿no? Pero tú viste a tu padre cantar. Sí, lo veía. Y es posible que sea tu padre tu referente, aparte, pues, de los cantantes de Rafael. Claro, sí. Es tu padre, ¿no? Porque sí, yo lo veía, o sea, no solamente lo veía a veces en la televisión, yo pequeño me acuerdo, mira. Ah, ya, ya. Si no, lo veía en mi casa, lo veía cantar. Y lo que más me daba curiosidad es que lo veía cantar delante de un espejo. Ah, qué bueno. Creo que no sé, aprendía. Había una situación de perfeccionismo. Exactamente. Y ahora tu padre, a su vez, ve a tu abuelo. O sea, es interesante porque ya prácticamente el arte ya viene en la adena, viene en tus genes. Sí, yo pienso que es así. Sí, así es porque eso yo lo he sentido desde muy pequeño. Más me gusta el cante, me ha gustado mucho también el dibujo, ¿no? El dibujo. Como profesional me hubiera gustado ser, y quería ser, arquitecto. Siempre me ha gustado la línea, los dibujos, ¿no? Dime, ¿en la actualidad tú dibujas? ¿Todavía te queda el arte? Algo, alguna cosa. Alguna cosa, porque ya... Porque a veces nos hemos olvidado como padres a dibujar a nuestros hijos y ahí uno como que empieza a reaprender. Sí, sí. Cuéntanos, pues, ¿cuándo nos estás hablando de que tu papá te descubre cantar y qué pasa ahí en adelante? Mira, es curioso porque yo siempre tenía miedo de que mi padre me descubra cantar porque, como te digo, era muy estricto en todo, ¿no? Este... Él no lo supo. Él no supo que yo cantaba hasta el año 80, que yo me presento en Trampolín a la Fama. Ajá, ya, ya. Imagínate. Y para él fue una sorpresa verme en televisión porque antes era grabado, no era... no lo pasaba en directo. Era un sábado, otro sábado. Claro. Y cuando me vio por televisión, pues, uff, fue una cosa, pero para él era una sorpresa, ¿no? Sentía orgullo. Sentía orgulloso de ti. Orgulloso. Porque yo me fui... me vine acá a Lima prácticamente en malos términos con él. Me vine en malos términos. Pero eso ocurre siempre, Lucho. A veces porque a todos en ese tiempo el tema de la rebeldía, a veces el tema también de los padres hace que ocurra esas situaciones. Sí. Ahora, ¿cuándo fue la primera vez que tú cantas en público? Eh... a ver, si mal no recuerdo fue en el colegio. Ya. Ya en la secundaria. Me acuerdo que estaba... Ah, en la secundaria, cuando tenías 12 años. Sí, más o menos. No, un poco más. ¿En qué circunstancias? Porque antes se demoraba un poco cuando llegaba a la secundaria. Uno a veces terminaba de 20 años, ¿no? Uy, sí. Esa es la verdad. Esa es la verdad. En el concurso. Estábamos todos en fila, en formación justamente y empiezan a cantar los dibujos ganadores. Ya. De toda sesión, de primero, de segundo, tercero, secundario, ¿no? Ajá. Y yo estaba en la fila. Y mira que tanto fue mi... tanto era mi timidez en ese tiempo de que cuando cantaron, alzaron mi... prácticamente mi cartulina con el dibujo del ganador acá, aquí está. Eh... como le puse... tenía un título, ¿no? Ya. La alegría de ser madre. Ah, ya. Y le puse así. Y puse abajo, pues, la sección donde estaba de primero secundaria y mi nombre, ¿no? A ver, que venga. Ahí estaba la profesora. Que venga, este... Luis Paz Díaz. Ya. Oye, ¿tú crees que voy a salir? No salí. Ah. No salí para nada. No salí. Tanto fue así que ese dibujo fue a parar a la dirección en un cuadro. ¿Ah, sí? Porque no me presenté. Un anónimo, prácticamente. Un anónimo. Pero sabía quién era, pero no me dio este... Ah, el valor. O sea, no me dio valor para salir, imagínate. Ah, ya. Yo tenía... le tenía miedo al público y todo eso. ¿Has tenido un pánico escénico, tú? Sí, 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 sí. Por lo que estoy concluyendo. Después, en el segundo año... ahí fue donde fue. En el segundo año hubo un concurso ya. Esta vez para... estaban, este... solicitando en las secciones quién podía cantar una canción para el Día de la Madre. Ya. Claro. Y bueno, pues... Eh... Oye, me dice... Él canta. Y decía, ay, canta, canta. Yo cantaba así en el baño. Eso cuando me ponía a cantar tema de Rafael, tema de... Claro. Me ponía a cantar. Oye, y la profesora, me acuerdo, el profesor... no sé qué fue, el de arte. Y yo me dijo, ya tú vas a salir entonces a representar a la... Era una orden. Y yo, pues, con todo el pánico que tenía, en ese tiempo estaba yo... Mucho admiraba también a Joselito, su manera de cantar. Claro. Un buen registro, un alto registro de voz. Sí, sí, sí. Y bueno, sus demás temas quizás no podía todavía modularlos, pero ese tema de mi madre querida sí lo podía cantar. Claro, claro. Y era la primera vez que me presento ante un público, aunque claro... Muchachos, y había las madres de familia, ¿no? Todo... En el... en la actuación, ¿no? Por el Día de la Madre me presento y... y bueno, empiezo a cantar esta canción. Qué bueno, qué bueno. Con este... con unas pistas, qué bien, ¿no? Y, pues, la gente... ¿Se cantaba capela o había micrófonos? No, había micrófonos. No era bueno los antiguos con... con esos, este... parlantes para... Esas hornetas, claro. Exacto. Ahora, tú ensayabas en tu casa, te aprendías de memoria la letra. ¿Cómo era este tema? Porque... No es que llegabas y ya te ensayabas la letra. No, no, no. ¿Cómo era tu proceso de aprendizaje? Yo le hablé a mi madre sobre esto, porque a mi padre no... no... no se podía conversar estas cosas con él, ¿no? Ya. Le teníamos terror. Le dije, mamá, mira, me han escogido para cantar esta canción. Eh... y mi mamá, bueno, en ese tiempo, como siempre nos protegía, siempre estaba ahí atento a lo que necesitábamos, entonces... Vamos, teníamos una grabadora en ese tiempo, pues, ¿no? ¿Quién escogió el tema? Eh... yo. Ah, ya. Yo escogí el tema. Los tocadiscos, el tocadisco era, el bendito tocadisco. Así es, así es. Así es que... mi madre fue, no sé cómo, pero se consiguió el disco de... de José Lito en el 45 revoluciones por... por minuto ese, ¿no? Claro, claro. Y... y lo ponía cada rato, y yo ahí, y ahí, y ahí con él, me iba este... auto... O sea, fue tu madre la que te ayudó en el aprendizaje de ese tema. De ese tema, nada más. Ahora, ¿de qué manera en esas épocas, estamos hablando de los sesentas, es que llegaba a tus oídos la música? A través de la radio. A través de la radio. Pero en el tema, ya más directo, a través de lo que estás contando, a través de tu señora madre que llevaba los discos. ¿Era ese el único disco, o traía... No. O tu padre... En ese caso, te cuento... Tenía discos. Sí, en ese caso te cuento una anécdota, ¿no? Bueno, no es una anécdota, sino que son cosas que creo que se han ido dando. En este aspecto, mi madre solo me ayudó en esta canción. En esta canción. Nada más. O sea, consiguió el tema. Pero mi padre cuando se reunía con sus amigos, ¿no? Se reunía con sus amigos. Bueno, se tomaba sus cervezas. Prácticamente su DJ era yo. Ah. Porque ya sabía de que a mí me gustaba la música y me gustaba escuchar. Sí. Tenía una radiola de las antiguas. De esas antiguas. Ya. Y yo era el que le cuidaba los romplays y los chicos, ¿no? Tenía una colección. Una colección. Ah, qué bueno. Qué bueno. Eso por eso te digo, a mí me gustó mucho porque todo eso entró por el oído. Yo escuchaba todo tipo de música. A él le gustaba todo tipo de música también. Qué bien. Tema de los Panchos, Javier Solís, Pedro Infante, Jorge Negrete. A él le gustaba mucho la música mexicana. Qué bueno. En la música también boleros en orquestas, ¿no? Orquestas también le gustaba. Ah, ya. Yo siempre me acuerdo de estos discos que se llamaban Los Románticos de Cuba. Lo escuchaba, pero a rabiar esos temas. Y también los temas que estaban de moda, ¿no? Los boleros. ¿No? Altermal de Ultra. Los temas de la zona de la Matancera. O sea, tenía una colección. Daniel Sando también, ¿no? Sí, Daniel Sando. Y yo me encargaba de limpiar los discos. Qué bueno. Le cuidaba los discos. Y eso sí, impecable. Cuando llegaba con sus visitas, con sus amigos, él ya sabía quién tenía que poner la música. Yo. Me llamaba. ¡Oh, chao! Ya sabes qué hacer. Yo me iba a sacar la música. Lo primero que le ponía, porque yo ya sabía lo que le gustaba. Las primeras canciones, Javier Solís. Ya él sabía sus gustos ya. Yo pienso que ahí se sientan las bases con respecto a la formación artística. Dos aspectos, ¿no? Yo creo que tu padre, finalmente, ¿no? Sí, así es. Finalmente, tu padre con el ejemplo del canto y tu padre prácticamente obligándote, entre comillas, a poner música. Exacto. Yo pienso que ahí ya hay esos dos aspectos. He ido prácticamente alimentándome. Cuando haces tus reencuentros, ¿o qué te reencuentras o no haces reencuentros? No, no hago reencuentros. Y mira, me han llamado muchos amigos de ese tiempo que a veces me van a disculpar porque a veces no me acordaba. Oye, promoción, ¿te acuerdas, hermano? Mira, que estamos haciendo un reencuentro los Carbaicinos, ¿no? Y tú estás ahí, hermano, a ver cómo va a ser, mira. Y como ahora, bueno, saben, me conocen, que ahora pues yo tengo, con mi orquesta, estoy dedicado pues de lleno al canto y todo esto. Entonces siempre me llaman para... Saludos para ellos. Para la promoción, setenta y... setenta y cuatro, ahí está, del setenta y cuatro. Ya va a ir, ya, ya va a ir uno... Colegio Carbaic. Ya va a ir. A los Carbaicinos, un abrazo. Más vale tarde que nunca, pero va a ir, va a ir, va a ir con su orquesta. Así es. De manera, Mateus, ¿cómo te inicias? De repente con tus amigos, ya un poco ya más joven. Sí, tenía... Cuéntanos. Quince años más o menos. Sí, más o menos quince, dieciséis años, algo así. Eh, bueno, en el barrio, muchos más tiraban a la pelota que a la música. Eran unos cuantos nomás que los que les gustaba la música. En la esquina de mi casa, ya para empezar la cuadra de nosotros, había una familia, y hay una familia, que se llama, se apellía Castellanos, ¿no? Prácticamente ellos eran la parte musical del barrio, porque tocaban guitarra. El señor, don José Castellanos, si mal no recuerdo, era, tocaba muy bien guitarra. Qué bueno. Y sus hijos, tocaban también la guitarra muy bien, hasta el día de hoy. Son unos buenos... ¿Cómo pedían? Guitarra y Castellanos. Castellanos. ¿Algún nombre que recuerdes? José, José Castellanos, su hijo. José Castellanos. ¿En el barrio? El barrio. ¿En tu barrio? Amazonas. Amazonas. La cuadra 4. Saludos para ellos también. Saludos para la familia Castellanos. Bueno, por ellos también aprendí mucho, porque... Te cuento de que... Ahí fue donde hice mis peninos. Ya. A esa edad que te digo, 15, 16. Mientras otros se dedicaban pues a la pelota, a jugar... Claro. Yo muy poco le entraba al fútbol, ¿no? Más le entraba al arte. Y este... Me dice, oye, ¿sabes qué? Vamos a formar un grupito, me dice. Ah, ya. Sí, hay un pata que va a tocar el bajo, otro va a tocar la... La... ¿Cómo se llama? La primera. Y... Y vamos a formar un grupito. Ah, va acá. En ese tiempo pues estaba de moda los Paquines. No sé si te acordarás de Catunga. Claro, Catunga. Por una nerita... Así es, así. Ellos fueron a la Feria Estudiana. Imagínate, ¿no? Entonces, hacíamos esas canciones. Ya. Los baladas de... ¿Cómo se llama? Los Pasteles Verdes. Los Pasteles Verdes. Hipocresía. Ya. Vamos hablando pues de... Uy, tantos temas, ¿no? Que... Claro. Que me vienen a la mente ahorita. Claro. Todo era balada. Todo era balada, sí. Y también esas músicas de... Como te digo, de... Los Paquines. Claro. Preparen Candela. Así es, así es. Y a mí me llamaron de vocalista, de cantante. Porque sabían de que yo cantaba. Porque a veces nos poníamos con guitarras en la esquina. Y nos poníamos a cantar. Y yo era el que cantaba los temas de... Fresa Salvaje, de Camilo Sexto. Tantos temas. Oye, hermano. No... Te cuento de que... El primer contrato que tuvimos... Fue de un... Un cumpleaños de una chica. Creo que era un quinceañero. En ese tiempo lo hacían muy diferente. Llevaron unos cuantos parlantes. Estuvimos todos ahí, ¿no? Ensayamos, me acuerdo esos temas. Yo estaba pues en la calle para... No me pagaron ni un sol porque no sabía, ¿no? Íbamos como... Prácticamente como aprender más que todo. Nos llevaron. Y... Tenía tanta vergüenza. Tanta vergüenza como en alguna oportunidad lo... Lo dije. De que me dieron el mico para... Para salir adelante a cantar. Ya. Delante de la orquesta. Me dio una... Un terror, un pánico. De que... Me fui con mi cuaderno atrás del parlante a cantar. Todavía uno miraba. Y... ¿Dónde está el cantando? Estaban buscando el cantante. Yo detrás del parlante. Imagínate. Son cosas que... Que te marcan, ¿no? Oye, pero te ocurre... Te acuerdas y de la mente que te... Te sonríes y te da risa. ¿Y es la primera y última vez o...? No, no, no. Hubo otras varias veces. ¿Varias veces? Sí, sí, sí. Claro. Te ocurre lo mismo que lo que le ocurrió a... Rojola Jiménez. Ajá. Él manifiesta en una de sus entrevistas... Que hacía lo mismo. Era... De contra tímido. Bueno, él se quedó tímido hasta el día de su muerte. Pero bueno, tú llegaste a... A... A superar... Pues el trabajo que lo exigía. Sí, exacto, exacto. Ahora, ¿y pasa esa... Esa... Esa anécdota... Esa situación... De que... Tú cantabas... En ese quinceñero... Era prácticamente tu primera presentación... Ya de manera casi... Que puede ser amateur. Amateo. Amateo porque... Incluso no... No lo hacíamos con... Con el afán de recibir algún dinero o algo. Simplemente... Fue por... Por hobby. Porque me llamaba eso la... ¿No? Me llamaba la atención. Quería... Experimentar más que todo. Esos fueron los inicios. ¿Cuántos años... ¿Cuántos meses... Estuviste en esta situación de cantar? Mira... Creo que... Habrá sido pues este... Si mal no recuerdo... Habrá sido un año... Ah... Praticábamos... Porque nos iban a ver... A veces... Unos señores... Oye... Queremos... Queremos escuchar al grupo... Nos escuchaban... Pero te voy a decir una cosa... Que más lo hacían todos... O sea... Como éramos muchachos... Más lo hacían todos... Este... Lo hacían todo... Al juego... ¿No? Al... A la... A la... A la chacotada... O sea... No lo tomaban en serio eso... ¿No? Claro... Obviamente... Si... Eso ocurre... Pero... También a veces... Por un tema de vanidad... Porque eso también... Jalaba un poco también... A las... Las amiguitas... No... Pero bueno... En ese tiempo... Que te digo... Cuando ensayaban... Se iban las... Las chicas... Los muchachos... Se acercaban... En ese tiempo... Si Manga Record... Estaba muy de moda... Pues este... Esta orquesta... El sonido de los hermanos... Estaba de moda... Si... Estaba de moda... Que bueno... Que bueno... Hacia donde ya avanzas... Con respecto... Ya a tu vida musical... Eh... Bueno... Después de eso... Pasaron muchas cosas... No... Te estoy hablando... En el tema familiar... Ya... Pasaron muchas cosas... En mi casa... Y... Esto me obligó... A... A salir... A salir de... ¿Hacia donde? Eh... A Lima... Y que ya tenías... En ese tiempo... Ya... Bueno... Pasamos... Ya tenía... Dieciocho años... ¿No? Dieciocho años... Quise... Me fui... Me presenté al ejército... Me presenté... Pero me votaron... ¿Qué pasó? No estaba apto... No estaba apto... Eh... Por las vistas... Anteojos... ¿No? Ah... Ya... Ya... Me fui... Bueno... Nos hicieron... Todos los exámenes... Y donde caí... Pues fue en la... En la visión... Porque... Me hicieron una prueba... Y fallé... Me pusieron el... El sello rojo... Y... Inapto... Entonces dije... ¿Qué hago? ¿Qué hago ahora? Bueno... No... No me quedó otra opción de... De salir... ¿No? Ya... De emigrar... Bueno... Llegas acá a Lima... Más o menos... ¿En qué año? Un aproximado... A ver... Yo en el 81... Perdón... El 80... En el 80... El comienzo del 80... ¿Y de qué manera... ¿Cómo llegas acá? ¿Quién te recibe acá? ¿Tenías un amigo? ¿Un familiar? Tengo familiar acá... Familiares por parte de mi papá... En el RIMAC... Y como... ¿Llegas al RIMAC entonces? El RIMAC... Entonces... Prácticamente... Para mí fue un choque... ¿No? Claro... Yo sé... Yo siempre tengo muy buenos recuerdos... De mis... De mis familiares... Con mi tía... Porque... Me acogieron con... Con los brazos abiertos... Estuvieron ahí... ¿Qué tiempo tuviste en el RIMAC con tu familiares? Eh... Estuve un año... No... ¿Pudías... Si puedes... Si deseas... Puedes mencionar... Claro... Sí... Bueno... Recuerdo que tengo a mi tía... Alicia... Alicia Alday... Tejada... En el RIMAC... Tú ya inicias una carrera laboral ya... Y... Empiezas ya a valerte por ti mismo... Sí... Bueno... Cuéntanos la historia... Este... Ya cuando vengo... Para ti con amor... Para ti con amor... Para ti con amor...